Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días de café de miércoles, de café en el que vamos a charlar en teoría de los campeonatos nacionales en España hoy porque vamos a hablar con Iván Romeo en un ratito con el ciclista de Movistar que se va a pasar por aquí. ¿Hay alguna noticia más? ¿Alguna renovación? La de Olaf Koi ha sacado 1x el equipo para el próximo Tour de Francia. Bueno, hay alguna cosita que comentar pero ya sabéis que esta semana es bastante relajada, vamos a decir, es una de las semanas de las más largas de la temporada ciclista porque estás esperando que llegue el Tour. Los campeonatos nacionales no terminan de ser una competición muy llamativa, vamos a decir, para mucha gente. Depende del país, pues tiene más o menos tirón, ¿no? Pero bueno, que tampoco podemos estar hablando una semana entera de los campeonatos nacionales, es lo que hay. Es todo previo al Tour, lo que pasa que esta semana sin grandes noticias del Tour, así que la semana que viene volverán. Bueno, digo, quería comentaros una cosa antes de que se conecte Iván, que se va a conectar en unos minutos. Ayer hice una cosa para la gente de YouTube, también para la gente que estáis aquí en el chat, que no lo había dicho antes. Ayer, grande textik, gracias por esos nueve mesazos. Ayer, digo, subí al canal, lo tenéis en YouTube, la gente que estáis aquí en Twitch. Hice una cosa que voy a probar a partir de ahora. Es verdad que durante el Tour de Francia, no sé cómo me va a salir, porque durante el Tour es más difícil que un contenido por la mañana tenga vigencia por la tarde y tal. Ya veré un poco cómo me apaño durante el Tour, pero ahora que ya estoy instalado, que ya tengo todo lo nuevo, que ya he acabado con todo el tema papeleos de la mudanza y todo esto, ayer subí un recorte del café, o sea, en el café hablamos de varios temas, uno de ellos de Roglic, de si se iba a ir de Jumbo, ¿no? Y lo que he hecho es subirlo en un vídeo pequeño que tenéis en el canal, de unos siete minutos, y voy a probar a ver si os gusta esa fórmula. Dejádmelo abajo en los comentarios o en el vídeo de ayer de los siete minutos o me lo dejáis en los comentarios de este, la gente de YouTube, y ahora os leo a vosotros en el chat, que si os parece bien, ¿no? Porque, bueno, he pensado siempre en hacerlo, lo que pasa es que no quiero dejar de subir los cafés completos, porque hay mucha gente que los ve resubidos. La verdad que muchos sois los que vais al café resubido y me hace mucha ilusión. Entonces, no quiero dejar de subir los cafés completos por la mañana, para el que quiera ir a verlo, pues que pueda ir a verlo, pero por la tarde, a lo largo de la semana, pues igual dejaros uno o dos vídeos cortitos, no sé, depende un poco cómo vaya la semana, depende de los temas que toquemos, pues así, un poco más de algún tema que sea como muy llamativo, entiéndeme, lo de Roglic de ayer de si se va de Jumbo, pues es un tema llamativo, que da lugar a debate y tal, pues recortarlo así, menos de 10 minutos, 5-7 minutos, una cosa así pequeña, y que lo podáis ver. ¡Ojo! 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 Hostia, estás en modo estrella de la NBA, escúchame, un poco por lo menos ahí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Se te escucha de sobra, sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Familia, Iván Romeo, antes conocido por ciclista, ahora por jugador de la NBA. ¿Qué tal estás, Iván? No, es que estoy un poco calvito, entonces me pongo la gorra un rato mejor, no, pero… Bueno. Nada, todo bien, todo bien, aquí ya por Madrid y, bueno, pasando un poquillo de calor. ¿Hace calor? Sí, sí, mucho. Bueno, estos días ha bajado un poco, que nos ha sorprendido un poquillo, porque, si no, vamos, hace mucho calor y de cara al fin de semana más todavía, va a hacer 37, 38 incluso, o sea que no, no, va a haber que tener cuidado, va a haber que tener cuidado. ¿Eso cómo te va? ¿Te va bien o te va mal? Bueno, eso yo creo que depende un poco del día que tengas, ¿no? Y si tienes un día bueno, pues cuanto más extremas sean las condiciones, mejor. Y si tienes un día malo, en cuanto veas 37, vas a decir, pero cago yo aquí, ¿no? Entonces, es un poco, depende de eso, yo creo. ¿Qué tal estás, tío? ¿Todo bien o qué? Ha habido ahí parón, ¿no? Desde la última vez que hablamos. Parón, se acabó el calendario clásicas. Un poco forzado al final, porque, bueno, no, o sea, en teoría iba a hacer, bueno, tenía un titaní y alguna más, pero he estado con un par de problemillas así de salud que he tenido, pero bueno, ya he recuperado y nada, con muchas ganas, la verdad, ahora de campeonatos y de lo que se viene, o sea que bien, bien, todo en orden. Me pregunto obligada, ¿se han hecho fotos con el Mayotte nuevo? Es que ayer, el Mayotte este que va a llevar el equipo en el tour, estuve haciendo un poco de comedia y de investigación, porque hemos visto que hay ocho fotos y yo pregunté a Dani y Dani me dijo que no, se han hecho más fotos en una concentración, pilló en Pirineos y hay más gente que ha hecho la foto, no sé dónde fue. No, yo no estaba, yo no estaba, yo estaba en Sierra Nevada. Y dije, vale, vale, pero digo, es que casualmente hay ocho ciclistas con el Mayotte. No, 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 nada que ver, digo, vale, 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 ya veremos, ya veremos. ¿Qué digo? ¿Cuál es tu objetivo esta semana? ¿Qué tienes en mente? O sea, no sé, porque hablamos mucho al inicio de la crono, de preparar bien la crono, tal, no sé qué, ¿cómo te ves? ¿Objetivo? No, pues muy, muy bien, o sea, al final yo creo que, no sé, un poco desde el principio de temporada tenía pues un poco marcado el campeonato también como un objetivo personal, como te dije, ¿no? Que al final creo que siempre viene bien para seguir teniendo un poco esa ambición, ¿no? Aparte de pues todo lo demás del calendario que pues es, como ya he dicho mil veces, ¿no? Aprender y escuchar y ayudar, pues siempre es bueno tener algún objetivo personal. Y este para mí es uno de ellos y, no, lo he estado preparando muy, muy bien, la verdad. Ya te digo que lo ha sido desde el principio de temporada y he estado trabajando mucho en la cabra también con Velasco y mucho con la bici de crono. Entonces, bueno, pues no sé, con ganas, ¿no? A ver un poco qué tal sale el día y, bueno, sinceramente pues el objetivo, pues, o sea, no sé, para mí el objetivo siempre es ganar, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Obviamente. Pero bueno, al final lo bueno que tiene la crono es que tú cuando acabas la crono vas a saber si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Porque tú tienes tus vatios, tú tienes tu tiempo que tenemos previsto que se va a tardar, ¿sabes la gestión de la crono que has hecho, no? Entonces, yo sinceramente con llegar a meta, saber que más o menos he cumplido con lo que tenía, ya luego eso es lo que tú puedes controlar. Al final lo que hagan los demás se te escapa a ti, ¿sabes? Entonces, hacer eso, hacer mi parte y luego pues seguir eso. Tendiendo también como una experiencia más de cara al futuro, a futuras cronos, a igual hago algo mal, pues intentarnos repetirlo y ya estaría. Dicen en el chat, están aquí debatiendo sobre si estás muy fino, que te ven muy delgado. No, normal, normal. La verdad que no. Yo llevo todo el año prácticamente, la verdad, he vencido de peso no bien, pero sin más. Que se ha puesto camiseta de NBA, coño, que se ha puesto ropa ancha, gorrita, que ya es un tío con perfil, joder, es un tío que tiene que vender. No, no, no. Hace calor, hace calor. Aquí que he venido al patio, que estoy aquí en un apartamento aquí en Madrid y me he venido al patio y hace sol, hace sol ya. Que cuéntanos, mira, voy a aprovechar para ponérselo también a la gente, cuéntanos un poco cómo es la crono del viernes, porque supongo que te la sepas casi de memoria ya, porque estamos a dos días. Os cuento a los demás que la salida será la una y media, 32 kilómetros en Sevilla la Nueva. El perfil es este. No parece llano sobre el perfil, no sé sobre la bicicleta, si es llano o es más subida o cómo lo ves. Es una crono muy complicada, es muy difícil, sobre todo muy difícil de gestionar, porque bueno, no sé si lo tiene la gente en pantalla, pero vamos, tiene tendencia para abajo, la primera parte y la segunda parte al revés. Entonces ya de por sí eso ya hace que sea difícil de gestionar, ¿no? Al final, al principio no te puedes pasar, pero tampoco te puedes quedar corto. Si al principio te pasas, luego al final te va a sobrar, pero si al principio te pasas, luego al final vas a reventar. Es un poco lo de las cronos de siempre, ¿no? Pero bueno, va a tener mucha importancia el viento también, que es una zona que está dando bastante viento estos días. Y pues lo mismo, te cambia la crono totalmente, ¿no? O sea, tú puedes tener el plan que tú quieras, pero como dé de cara en la última parte, si da de cara o da de culo en la última parte, te cambia totalmente el planning que tú puedas tener de la crono, pero radical. O sea, de salir de una forma, salir de otra, terminar de una, terminar de otra. Entonces, bueno, sí, a mí me parece una crono complicada, ¿no? Porque al final no es lo que te digo. Yo qué sé, el año pasado, por ejemplo, que fue en Mallorca, era un poquito más larga, pero era llana y al final tú ahí sabes, ¿no? Dices, bueno, yo tengo estos vatios, tengo tal, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y luego ya de reventar o no reventar. Pero aquí ya entra mucho más que puede ganar el más fuerte, seguramente, siempre acaba ganando el más fuerte, pero que si hay una diferencia pequeña, pues la gestión de la crono puede ser también lo que te haga ganarla o perderla, en este caso, yo creo. Ya dicen, 32 kilómetros no son pocos para una crono de campeonato. Tú que eres loco de la crono, ¿qué te parece? Sí, o sea, por lo general sí, ¿no? Yo creo, o sea, la respuesta es sí, pero no sé, o sea, que al final es lo que es, o sea, te quiero decir, pues una crono de 32 es una crona de 32, una crona de 44, pues o de 50, pues es totalmente distinta, pero al final el que va a ganar en la de 32 va a ganar en la de 50, y eso es algo que es así, o sea, al final son kilómetros, es terreno de sobra para que ganen más fuerte, eso lo puedo decir seguro. ¿Cuántas veces, estoy de curiosidad, no lo sé, pero cuántas veces has hecho o vas a hacer el recorrido de la crono de aquí al viernes, o no, o has ido una vez a reconocerlo y ya luego entrenas sin más? No, no, yo en mi caso, o sea, a mí me gusta mucho, como te digo, me gusta mucho tenerlo todo en la cabeza, porque, no sé, soy así, o sea, como te digo, no, en todo, o sea, en la mayoría de carreras ves el perfil el día antes, en el VeloViewer, en el bus, y vale, está bajada tal, está bajada cual, pero yo sí que, pues los objetivos que me marco, yo personalmente, yo siento además que rindo mucho mejor cuando tengo todo visualizado, ¿sabes? O sea, yo, no, pues la crono, pues creo que la vi en marzo una vez, cuando salió el recorrido, que no sé si era que, sí, que estaba por Madrid justo antes de Milán-Turín, me parece, que viajaba al día siguiente para Milán-Turín, y ya vine a darle una vuelta, y luego, pues bajé a Sierra Nevada hace un mes y medio, cuando bajé le di otra vuelta, al volver de Sierra Nevada a otra, y luego he venido aquí unos días antes, ya le he dado otras tres o cuatro, o sea, no, la crono ya te digo, yo personalmente soy de los que, hay gente que no, hay gente que le estresa también, y que, pues lo piensa mucho, lo piensa además, y cree que le es perjudicial, pero yo en mi caso es lo contrario, me gusta mucho, pues, saber, es como que pongo el cuerpo ya en piloto automático, ¿no?, el día de la crono, ya sé un poco, mi cuerpo ya sabe cómo tiene que reaccionar en cada momento, y para mí es la forma que a mí me va bien, y cada uno con lo suyo, yo creo. Sí, 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 no, no, estoy de acuerdo, y me parece buena estrategia también, te digo, así también, en una crono que tienes que saber dónde ganarle en cada curva y en cada subida, en cada bajada un poquito, ¿no?, pues está bien, está bien hacerla. ¿Tienes más o menos claro quiénes van a estar, quiénes eran los favoritos en la crono, o todavía no lo tienes muy claro? Porque, claro, todavía ya sabéis que los nacionales se dice siempre a última hora un poco más o menos quién está, pero, no sé, digo, porque, por ejemplo, Ayuso viene de ganar dos cronos en Romandía y en Suiza, que, claro, si está, está a otro nivel, ¿no? Sí, creo que sí que está, no lo sé, o sea, creo que es lo mismo que todo el mundo, o sea, no, tampoco es lo que te he dicho, no lo sé y no me… Ya, tampoco te afecta, ya. No es que no me importe, o sea, claro que me importa, pero que no me… Sí, sí, que tú vas a hacer la tuya y te… El que vaya va a estar, ¿no?, o sea, al final, pero no sé, vamos, creo que está, pues, creo que Juan sí que está, creo, no sé, por lo menos, o me han dicho que está inscrito Castro también, Jonathan Castroviejo, que no sé al final si irá o no, y, bueno, pues, luego un poco Oyer… Sí, Raúl, que la llevas a ganar. Sí, Raúl, claro, Azparren, seguro que, pues, Castrillo también está muy fuerte, Abel, no, Correa de Nivera y siempre, ¿no?, pero es lo que te digo, que no sé quién va, la verdad, no sé quién va, pero seguro que todos. Sí, hombre, si pueden, seguro. ¿Cómo te ha ido a ti con la crono con Iván Velasco, tío? ¿Has notado mejoría este año? ¿Has podido trabajar lo suficiente o no? Sí, sí, mucho, mucho, y nos queda mucho todavía por trabajar, pero, no sé, yo creo que es un tío que ha venido muy bien al equipo, porque al final, pues, ahora mismo, tal y como está el tema de la crono, que es que es una locura, o sea, es ya cosas que a veces ya dices, pero vamos a ver, estamos locos, o sea, ¿cómo voy a ser que si me pongo esto aquí en vez de aquí voy mal, tal, que es una locura, ¿no?, en muchos aspectos, y que si te los dicen dirías, pero vamos a ver, me estás vacilando, pero luego vas al velódromo, vas a tal, lo pruebas y es más rápido, o sea, al final no tiene más misterio. Y, no, bien, sí, con Iván hablo muchísimo con él, he trabajado bastante con él también, y todavía nos queda mucho que trabajar, ¿no?, en tema materiales y tal, de cara al futuro, pero, no, sí, un cambio muy grande al final, de, pues, ya al final no tanto como la gente se puede imaginar, igual de postura, de tal, no, al final es más materiales y pequeños cambios que al final se van sumando y al final es la diferencia, ¿no?, en el alto nivel, por así decirlo. Sí, no, 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 y, bueno, es que además tú has tenido la oportunidad, digo, de estar, que estaba comprobando, creo, hiciste, en, bueno, ¿solo has hecho la de Romandía? Ah, pensaba que en... Romandía... Y en Australia, pensaba... Ah, bueno, en Australia el prólogo, claro. Bueno, el prólogo de Australia creo que se fue un poco así, y luego las dos de Romandía, sí, en Romandía teníamos dos. Sí, sí, la prólogo de laiana. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo te viste con los mayores, vamos a decir? Bien, bien, no, bien, en Romandía estaba muy bien, además, llegué muy bien y tenía bastantes, tenía muchas ganas, además que fue una semana muy buena para el equipo, ganó Fernando, hizo un mateo segundo en general, pero bien, ¿no?, en las cronos bien, la prólogo, pues, como se pudo, bien, y luego la otra ahí sí que se me quedó un poco mal sabor de boca porque fue la que ganó Juan, porque tuve un pinchazo atrás y que luego me selló, pero no cambiamos, pero ya... Una mierda. Esto que nos pasa a nosotros, ¿no?, que ya empiezas... Si ya vas sufriendo al máximo, ¿no?, y además tienes otra cosa, te sales de la crono y... Pero bien, ¿no?, al final es lo que te digo, son test y son cosas que aprendes y yo tengo esa visión, ¿no?, también y lo que digo siempre, que es ir aprendiendo y seguir progresando, creo que es el camino, ¿sabes? Escucha, ¿y el domingo vas a estar también en ruta? Sí, 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 el domingo también. También va a estar interesante, es un circuito muy, muy, muy chulo, ¿no?, para la gente, no sé, la gente, seguro que hay mucha gente que lo ha visto aquí en Madrid y ahí la llegada en San Lorenzo del Escorial, que es... Bueno, los últimos 400 metros son adoquín y adoquín... adoquín chulo, adoquín divertido, sí, sí, sí. Que, bueno, supongo que el domingo... Bueno, no sé muy bien qué objetivo tienes el domingo, porque claro, al final también Movistar puede llevar muchos corredores, pero igual puedes ahí hacer o tener ahí tu libertad si quieres probar algo, no sé muy bien cómo vais a organizaros. No, no lo sé, no lo sé, pero vamos, imagino que el viernes a tope y el domingo a intentar echar un cable y ya está, ¿no? Es un poco la idea y en lo que haga falta, oye, que si echar un cable es intentar meterse en fuga, arrancar no sé dónde, oye, yo es un problema, ¿sabes? Es lo de siempre, pero no, creo que llevaremos un buen equipo y pues intentar ganarlo y con alguien del equipo y eso ya lo que toque, como siempre. Por si que os he puesto el perfil ahora, que no lo tenía, salida y llegada en San Lorenzo del Escorial, el perfil, como veis, no es nada agradable para un día con el calor que va a hacer el domingo en Madrid, no es un perfil nada fácil. Se les puede ver además por meta varias veces, porque es un circuito al final, como en la mayoría de los campeonatos, con lo cual, eso también para los que vayáis a ir a verlo el domingo, pues está chulo, porque podéis estar ahí en meta y se les va a pasar tres o cuatro veces. ¿Cómo es? ¿Es muy duro para muy escaladores o no tan para escaladores? Yo no diría que es para escaladores, yo diría que es muy duro, pero muy duro para los que estén muy en forma y para los que anden mucho, ¿no? Al final es un perfil que al final yo creo que van a llegar escaladores, ¿sabes? Pero no porque sea para escaladores, sino porque va a ser una carrera muy de desgaste, es muy pestosa, ¿no? No hay un metro ya, no, es exagerado, es todo el día arriba, abajo, arriba, abajo, y el circuitillo de meta, pues también es bastante, bueno, se hacen dos vueltas y media a un circuito de 40 kilómetros y es bastante, bastante pestoso, como digo, y pues el paso por el escorial con el pavé y tal, no, no, va a estar divertido, va a estar divertido. A ver, una pregunta, a ver si puedes contestarla, porque me parece complicada, pero te la tiro. ¿Cómo se logran mejores resultados en la crono para un no especialista? ¿Por la mejora en la técnica o por la forma física? Bueno, supongo que sea un compromiso, ¿no? Pero la mejora técnica, obviamente. No, o sea, yo respondo, ¿eh? Pero yo tampoco soy nadie para decir, o sea, al final, no es que lo que yo diga sea así, o sea, yo digo mi opinión, ¿no? Yo creo que la gente, por lo mejor, que le cuesta mucho la crono y tal, lo normal es lo primero porque no se trabaja, ¿no? O sea, es así. Y la crono, pues, si se trabaja, se mejora, o sea, eso es evidente, ¿no? O sea, creo que tampoco descubro nada, ¿no? Pero pues no sé, para un especialista, pues al final yo creo que es material, sobre todo, ahora es muy importante, material, posición y echarle horas a la cabra, es que es así, suena básico, pero es así. Y luego ya, sí, pues ya los especialistas sí que hacen ya, pues, locuras, ¿no? Ya debes dar todo el día a probar cosas que son ya milimétricas, pero una para una mejora, pues, a gran escala, por así decirlo, es eso. O sea, echarle horas a la cabra y poder pues esa posición, porque tú puedes ir al túnel del viento, al velódromo y decir, hostia, aquí voy genial, no sé qué, tal, pero luego al final cuando sales a la carretera y lo pruebas a los vatios que tienes que ir, eso es, pues eso, es decir, seguir haciéndote, seguir manteniendo, ir adaptándote y que no te cueste, ¿no? Pues un poco eso, lo creo en general. Sí, sí, sí. Bueno, que trabajéis. Si no sois especialistas y queréis coger una cabra, trabajad. Escucha, ¿qué calendario tienes en esta segunda parte de la temporada? ¿Cuáles son tus objetivos o qué vas...? Porque dijiste que ibas a pasar ahora más a vueltas, ¿no? Ya, bueno, con Romandía ya lo hiciste, pero ahora más vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. No, vamos, ya te digo, la idea era haber corrido un poquito más ahora antes de campeonatos, pero pues por algún problema de salud y tal no se ha podido. Y ahora, pues, no lo sé, seguro. O sea, prefiero esperar un poco a ver... O sea, sí que más o menos lo sé, pero prefiero que esté confirmado, ¿no? No voy a decir una cosa que luego igual no sea. Entonces, para campeonatos y luego, pues, no sé si seguramente a lo mejor me subo al Tour a unos días o... Porque es el Tour, ¿no? Al final, durante el Tour no hay calendario y es un poco lo que hacemos prácticamente todos. Y luego, bueno, sí, alguna vuelta y alguna cosilla que falta ahí de ver si hacemos o no, pero bien, bien. Con ganas, ¿no? Va a estar divertida, tengo ganas y a ver qué tal va la cosa. O sea, que estás diciendo que no vas a estar en el Tour, ¿no? O sea, estás confirmando que no vas a estar en el Tour. Siento confirmados que... No, 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 no. Evidente. Ay, padre. Pues ya quitamos a uno, ya está. De todo lo que hay en la plantilla, quitamos a uno. Todos quedan 29. Están preguntando que si te haría ilusión alguna carrera tipo clásica San Sebastián o algo así. Dicen Vuelta a Burgos para que... No, conocernos en persona nos conocimos en la presentación de Movistar. Pero bueno, si vienes a la Vuelta a Burgos, no te preocupes que te daremos buen recibimiento. No lo sé, sinceramente no lo sé. Creo que no voy a hacer es Vuelta a Castileón, que es la de mía de casa, pero creo que me pilla en altura. Pero sinceramente no... Creo que a Burgos no me toca, pero no lo sé. Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Que nada, pues te dejo salir a entrenar, ¿no? Que vas a ir ahora... ¿Qué vas? ¿Otra vez al circuito o qué te toca hacer hoy? Sí, sí, sí. Otra vueltecilla le voy a dar, sí, sí. Hoy la penúltima, mañana la última y luego ya el día de la verdad, ¿no? ¿Solo una vuelta al día das o te haces varias? No, es que no estoy al lado. Entonces voy para allá, tengo una hora casi para ir, una para volver. Si no, se nos hace muy largo, macho. No, no, no. Deja, hay que entrenarlo justito, ¿eh? Hay que entrenarlo justito que luego llegas al viernes tostado. Pues nada, Iván, que... ¿Te has encontrado alguien en el circuito? Preguntan, hombre. Pues seguro que habrá más de uno y más de dos. Sí, sí, no, vamos. Ahora mucha gente, pero hace no mucho, un día de estos, hace un mes, fui para allá yo a verlo y me encontré a Raúl dando vueltas. O sea, que luego que no diga que no entrena, que no está bien, que no... No sé, el circuito... A Raúl le viene bien, le pilla al lado. Es que, claro, Raúl va... Raúl, mira, le voy a llamar, a ver si se pasa... A ver si... Bueno, es que mañana estaría concentradísimo, pero bueno, le voy a llamar, a ver si se quiere pasar. Pero Raúl le ha tenido que dar... Si tú le has dado seis, hostia, le ha tenido que dar veinte, tío. Seguro, seguro. Vamos. Sí, sí, seguro, seguro. Nada. A ver qué tal sale, ya te digo. Pues oye, que vaya bien, que tengas suerte, que quedes contento con lo que hagas, ya te preguntaré. Y nada, tío, toda la suerte del mundo. Pues nada, ya hablaremos y un saludo para todos. ¡Hala! Date una vuelta por ahí, eh. Venga. Chao, chao, chao. Bueno, pues ahí se va. El invitado de hoy, ahí se va el teórico futuro campeón de España de contrarreloj. Sería enorme, sería enorme que lo ganase. Lo que pasa es que es verdad que si viene Juan, si viene Ayuso, me parece que... No sé si las dos tienen dueño ya, porque la del domingo siempre suele ser una carrera un poco diferente o puede romperse mucho todo lo que suceda, pero la crono. Si está al nivel de lo mostrado la semana pasada en Suiza, me sorprendería mucho, mucho, mucho que haya alguien a un nivel mayor. Tiene pinta, eh. Tiene pinta, tiene pinta. O sea, es verdad que Carlos, Raúl, tal, pueden estar cerca. Iván lo puede hacer muy bien, pero... Ayuso nos ha confirmado que va. Pues entonces... Poca historia, creo, que contar en la crono este año, eh. Y fíjate que hacía tiempo que no nos pasaba esto, eh. Que hacía tiempo que no teníamos ahí a uno que dominase a ese nivel. Pero, oye, yo lo veo bastante, bastante claro. Por cierto, ehm... O sea, ¿cómo? ¿Cómo que, o sea, el...? ¿El qué? No he entendido. Nos han confirmado que va... Ah, bueno, vale, vale. Eh... Digo que, que... Para la gente que quiera seguir el campeonato de España, digo, hoy estábamos hablando del de España, se va a poder ver en Eurosport, en Teledeporte y en la tele del Comité Olímpico Español. Eh... El sábado, eh... De once y media a una y media... Ah, ¿la crono no se da o qué? O estas son las rutas. O sea, ¿estos son los horarios de... 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 Sí, sábado y domingo, pero ¿y el viernes la crono? Sábado desde las once y media, vale. Domingo de doce a dos y cuarto. Pero, ¿y la... y la... y la crono? ¿Alguien sabe si la crono se... 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 Se televisa? ¿No se va a televisar la crono de los nacionales? ¿Cómo no se va a televisar? Me parecería raro, o sea, no sé, pero esto es oficial, eh. Esto es de la federación, esto es lo que han pasado ellos, eh. Para... para que se pueda seguir con el hashtag y todo esto. Eh... Me sorprende esto, eh. Me sorprende, la verdad. Me sorprende. No sé. O sea, supongo que se dé la crono, eh. Eh... Pero no sé. Si no sale aquí, no sé. Voy a buscar en... Voy a buscar... A ver en... En... programación... Programación... Teledeporte. Solo sale el viernes el nacional británicos. Pues la crono no la van a dar, entonces. Pues nada. Pues entonces la crono no la dan. No, 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 no sé si le han dado algún año, eh. La verdad. Para... ahora ya la verdad que... Ya... ya... Ya dudo. O sea, de año en año ya las cosas se me... Se me olvidan. Eh... En teledeporte... No, teledeporte no sale. No, no, no. Pues nada, la crono... Por la crono no la dan. Pues entonces oficial... Oficial queda en sábado y domingo. El masculino y el femenino. Femenino, sábado, masculino y domingo. Eh... Desde las 11 y desde las 12. Desde las 11 el sábado, desde las 12 el... El domingo en Eurosport, en teledeporte y en la tele del Comité Olímpico Español. Eh... Así que... Nada. Pues de la crono nos quedaremos con los... Con los resultados. El viernes, eh... A ver qué pasa. La crono empieza... Os lo he dicho una y pico, ¿no? Una y pico. O sea, que va a terminar... Bueno, depende de los que haya. Pero claro, va a terminar también hacia la hora de comer. Bueno, a la hora de comer. Veremos. Eh... Sí, no sé. Es un poco... Es un poco raro que no se ve la crono, ¿no? Porque... No sé. Además, como que tiene... Como que ahora tiene... Por cierto, la camadre y gracias por los 11 mesazos. Que no te he dicho nada. Ahora me he dado cuenta. Ahora cuando Fer ha dado a follow, gracias. Ahora me he dado cuenta de que no te había dicho nada. Eh... No sé. Creo que tiene interés también, ¿no? Y... Y sobre todo si hay... Hay gente como... Pues eso. Como Ayuso y todo esto. No sé. Un poco... Un poco... Un poco extraño. La verdad. Un poco extraño. Eh... Ja. Ja, ja, ja. Seguro que nos has escuchado desde Castellón. Casi, casi. Casi, casi. Eh... ¿El domingo no puede cambiar el horario por el calor? Eh... Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Eso ya no lo sé. Eso se puede preguntar, pero la verdad que no tengo... No, supongo que no. Porque si tienen cerrado horario de televisión y todo, será muy difícil... Será muy difícil cambiarlo. Así que no... No creo. Eh... Y no voy a estar en los nacionales, así que no voy a poder hacer IRL, la verdad. Hay que... Hay que coger fuerzas que... Que empieza el... El tour. Si hubiese estado en Madrid, pues mira, me hubiese acercado, la verdad, porque lo tendría al lado, pero... Eh... Ahora estando aquí en Buros, no estoy lejos, pero... Pero no... No voy a estar, no voy a estar. Eh... Dos menos cuarto, vamos a decir. Así que... Así que nada. Eh... Eh... ¿Para cuándo otra colaboración con Javier Chigrinski? Eh... Javier Chigrinski estuvo ayer y no tuvo... No tuvo... No tuvo conocimiento suficiente para lanzarse a hablar de ciclismo. Eh... Hay que... Hay que... Tiene que... Que destapar el tarro de las esencias. Bueno, vamos a hablar de otros temas de... De actualidad. Eh... Abandonando un poco el campeonato nacional. Insisto, ya mañana lo... Lo... Lo vemos. Ya mañana... Mañana vemos si hay ya nombres que van a correr la crono, tal cual. Intentamos darle un poquito más de sentido. Eh... Los Mayots de la Vuelta lo hablaremos mañana en el canal de la Vuelta, a las 9 de la noche. Vamos a hacer un directo... Eh... No diría especial, pero dedicado a los nuevos Mayots. Eh... Con la gente de Santini. Eh... Estoy además preparando una especie de sorteo que ya os diré. Si será mañana o cuándo haremos el sorteo de algún Mayot de la Vuelta, como todos los años. Pero mañana, a las 9 de la noche, hablaremos de los Mayots en el canal de la Vuelta. Eh... Noticias. Seguramente la más importante del... Del... Del día. La más llamativa del día. Eh... A pesar de los rumores... A pesar de todo lo que había salido, por eso hay que tener cuidado con los rumores. Olaf Koig se queda en Jumbo Visma y quiero que este vídeo lo veáis con máxima atención. Porque es uno de los grandes vídeos de... Les cosas también, vamos a ver... ...conómicos. Vuelta a la menos las piernas. O Esto por favor Necesito que esto Alguien lo haga GIF y lo convierta en meme Por favor, este plano Me puede valer Porque puede ser Para cuando hagan alguna jumbada Meter al director Diciendo, pero bueno, ¿y esto qué es? Y ahora esto De Esto de Vingar y de Laporte, por favor Lo necesito como GIF, esto Macaul y Kulki Totalmente, totalmente Bueno, pues han jugado de forma Medio graciosa, vamos a decir En Jumbo para anunciar Que finalmente Olaf Koi Renueva hasta 2025 con el Con el equipo La verdad que Fijaos como es el tema de los rumores Porque lo de Olaf Koi Vamos, se daba por Hiper supuesto Que iba a salir de Jumbo Y que había equipos interesados en ficharle y tal Y al final se Se acaba quedando Así que Bueno Me parece una noticia Importante La verdad Porque es un sprinter Bastante top Ahora mismo en el En el pelotón Que está en un equipo En el que Bueno No sé qué hueco puede llegar a tener en el futuro Sobre todo pensando en las grandes vueltas Que podrían hacerlo perfectamente Pero No sé Es curioso Es curioso Que haya Que haya renovado hasta 2025 La verdad ¿Cuántos tíos tiene ya cerrado para 2025? ¿Qué barbaridad? Pues unos cuantos La verdad Unos cuantos ¿Le habrán puesto mucha pasta? No lo sé No lo sé Tampoco No Honestamente No creo que Olaf Koi Sea un ciclista Y lo digo con todo el respeto del universo En el que Jumbo Visma tenga que desembolsar una talegada O sea No Que O sea Supongo que tenga un buen sueldo Sí Pero supongo que le han Vendido un calendario deportivo Que le parece adecuado Porque Olaf Koi Saliendo de Jumbo a otros equipos No creo que fuese a tener Un mal salario En ningún equipo al que fuese La verdad Así que No sé Pero bueno Es curioso Esto Con toda la rumorología De lo que decíamos ayer De que el mensaje este de Rocklitz De Bueno Voy a hacer todo lo posible Para cumplir lo que me falta Tal cual Es curioso Porque me sigue como Encajando todo al final ¿No? Porque Que Olaf Koi Se quede en Jumbo Visma Quiere decir Que Le habrán dicho Digo yo Que va a estar en alguna gran vuelta En las próximas dos temporadas O incluso en esta próxima vuelta En el turno No va a estar obviamente Entonces Bueno Es un poco No sé Cambiar un poco El calendario Dylan Gronevegan Se fue de Jumbo Porque obviamente No tenía ese espacio Para ser sprinter titular En todas las carreras Porque entre Van Aert Laports Y demás Pues lo tenía complicado Pero Pero bueno Es curioso Es curioso Es curioso Supongo que al giro A la vuelta O lo que sea Supongo que Que le lleven Le lleven De 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 sprinter ¿No? Porque si no Pues no se hubiese No se hubiese quedado Porque luego es que En Jumbo le pasa eso ¿No? Que tiene carreras tipo Dauphiné Tipo Paris Niza Tipo Suiza En el que En las que El sprinter puede ser Van Aert ¿No? O está siendo Van Aert Y si no es Van Aert Puede ser Laporte Entonces claro Tienes que ser muy bueno Para estar por encima De esos dos tíos Y que te den La responsabilidad De sprintar O tener a No se Tener a Laporte O Van Aert De lanzador Es un poco Es un poco complicado Para mi de verlo O sea que Supongo que le hayan Vendido un calendario Que le ha convencido La verdad Es un poco La sensación Que me da Porque me sorprende Que se quede Me parece una buena noticia Para Jumbo Me parece una buena noticia Para Jumbo Porque lo vimos el otro día Cuando hablábamos De Juan Ayuso Del talento Joven Y tal y cual Hablábamos De que Este tío Es uno de los Talentos jóvenes De la edad De Ayuso Más Consolidados Del pelotón Pero Bueno Tenía Ofertas Fuera Y No se Es que Es un poco raro Porque este año He corrido En Valencia Que fue segundo El primer día Que creo que es la que gana No es la que gana Girmay Si Gana Girmay En el UAE Tour Segundo Como mejor resultado Luego hace París Niza Este año Que gana una etapa Y la crono por equipos Mira a ver En París Niza De los teóricos De los teóricos rápidos Este año Segundo en Brujas de Pan Octavo en Gante Buen resultado En Clásicas También por cierto Pero esto En Jumbo van sobrados De esto la verdad Cuatro días de Dunker Que ha ganado dos Y el verde Ha ganado una Prueba en Bélgica Y en el ZLM Tour Ha ganado también Una etapa La general Y todos los maillots Todos los maillots posibles Así que Bueno no sé A ver que A ver que acaba sucediendo Es bastante malo para el ciclismo Que este día se quede en Jumbo A ser segundo Y no se vaya a liderar un equipo Si Si Bueno Ese puede ser el Ese puede ser el otro punto de vista Ahí estoy de acuerdo Eso es otra cosa Que yo también Sabéis que he defendido Muchas Muchas veces Y en el En el caso de Olaf Koi Es real Que Yo creo que tenía opciones Para Para liderar en otros En otros equipos Pero sí Correcto Se puede aplicar A A A todo el equipo de Jumbo Porque van a fichar a Mateo Jorgensen Porque tienen a Laporte A Van Barle A Van Aert A Roglic A Vingegaard O sea Hay No sé 6 7 tíos Que Que Podrían ser perfectamente Cabeza visible O líderes sobre los que sustentar un proyecto En En otro lado La verdad Así que Así que bueno Hablando de Jumbo No os sorprende el posible fichaje De Tulet De Ineos ¿Cómo? Han dicho que van a fichar a Tulet Lo ha dicho O sea Eso es un poco raro ¿No? No sé Me parecería un poco raro La verdad La Gazzetta Hostia Pero Madre mía A ver Esto aquí Lo ha puesto Me sorprendería Bastante Esto O sea Si Zero El que lo ha dicho Si 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 Correcto Correcto No lo vi No lo vi Pues es de hace dos días Esto Esto no lo había visto Yo Si Si Esto no lo había visto Yo Dice Dice Zero Ben Tulet Termina contrato este año Y hay varios equipos interesados en ficharle Bueno Supongo que no Supongo que no Supongo que no vaya a Jumbo La verdad O sea Y me sorprendería mucho que le dejen marchar ¿No? O sea Que tampoco O sea Un tío de 21 años Que esta temporada ha hecho Tercero en la crono de toda el DBS Sexto hizo en Jaén Segundo en el Tour de Hungría Correcto Es verdad Con Con Bernal en el equipo Ha ganado el Tour de Noruega Ganando el prólogo La temporada pasada Porque son dos años ya Temporada pasada Etapa en Copi Bartali Segundo en la General Debutó en el Giro Hostia es verdad Debutó en el Giro tío E hizo quinto en las dos cronos del Giro Ojo eh Y Sexto Quinto en Polonia No sé No me No sé Me Sí Sí No sé No sé Eh Sería extraño La verdad Sería extraño Eh Pero bueno Ineos tiene diez tíos que terminan contrato Sí, sí No, no Ya sé que tienen muchos que terminan contrato Porque uno Hicieron contratos muy a largo plazo Y luego algunos han hecho más Más cortos Pero bueno Una cosa es que terminen contrato Y otra cosa es que suenen para irse Que también os digo Que lo que dice Lo que dice Giro Es que Sobre lo que entienden ellos Termina contrato Y hay equipos que se han interesado Eso no es una cosa Tan difícil de ver O sea Es decir En el caso de Movistar Yo os lo dije Con el caso de Mateo Jorgensen Que ahora ya le damos por sentado Que se va a ir a Jumbo Visma Todavía no ha salido nada Pero vamos Parece obvio Es verdad que todo el año Ha habido muchos equipos Preguntando por Mateo Jorgensen O sea Es decir Que no es raro Que un ciclista Que como Ventulet Termina contrato Tenga encima de la mesa Otros equipos Que le quieran fichar O sea Ya está No hay O sea Que puede no significar O sea La noticia sería Ineos no quiere renovar A Ventulet Bueno Eso me sorprendería bastante La verdad Yo pensaba que iba para la G2R Con el dinero de Van Avermaet Pues bueno Pues ojalá Ojalá Bueno No siempre Marco No siempre O sea Si hay La mayoría de los rumores Es porque hay algo detrás Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque hay Cada vez Más informaciones Menos informaciones Hay que tener mucho cuidado Tío Mucha paciencia Con todo Porque por ejemplo La FCOI Estaba fuera de Jumbo Visma Ya renovado hasta 2025 Supongo que Los rumores Que había De que iba a salir Y tal y cual A lo mejor Se vendieron como rumores Y era eso Interés de otros equipos En fichar a un tío Que terminaba Contrato No hay más Es que Puede ser tan fácil Como eso O sea No sé Quiero decir ¿Quiénes terminan Contrato este año? Esto, esto, esto Esto interesa Jumbo Visma Claro, claro No hay mucho más No hay mucho más Sí, sí Que se habló Se habló muchísimo Se habló muchísimo Y por eso Jumbo ha hecho Ese vídeo En ese tono Claramente Pero bueno También es un poco Se están mofando De eso ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno El Jumbo ya no va a poner pasta Y el que entra Tiene que entrar con mucho dinero Otro día hay que el que entre No va a tener tanto dinero Bueno Yo supongo que Supongo que Por los fichajes Y por cómo se están moviendo En el mercado El patrocinador que viene Mínimo igual A lo que tienen ahora ¿No? O si no lo iguala Se queda muy cerquita De quedarse ahí No hay mucho más O sea No creo que No creo que entre alguien Perdiendo dinero Y estén haciendo las locuras Que están haciendo Porque están renovando A mucha gente a futuro ¿No? Con lo cual Tienen que tener ellos mismos La garantía De que lo que entra Es fiable La renovación De Ben Healy Con Education First ¿Ha renovado Ben Healy Con Education First? Joder Pues otra que no lo he visto Bueno No sabía que tenía que renovar También te digo Ah sí Ah pues es que salió ayer Ah vale 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 Pues esto no lo vi Si ahora hablamos De lo de la G2R Que lo tengo ahí abierto Esto me parece bastante lógico Me parece bastante lógico Y me alegro Porque es el típico corredor Que después de lo que ha hecho Esta temporada Se lo llevaban Pero 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 vamos Pero vamos 22 años 22 años Si ya tiene una etapa En el En el Giro de Italia Podio en Flecha Aravanzona Y en Y en Amstel Cuarto en Lieja Ni tan mal Ganó En Italia Ni tan mal Ni tan mal La verdad El salto de temporada Fijaos en los puntos De hacer 93 A hacer 800 puntos De locos Hasta 2026 Se va a quedar en Education First Así que Me parece bien Me parece bien Esta renovación No sabía O sea No sabía que tenía que renovar Ha sido extensión de contrato O sea Acababa contrato O ha sido extensión de contrato Eso lo sabéis Ha firmado un nuevo contrato Con el equipo No sé si acababa O le han ampliado años Eso es lo que quiero saber Nada Si Que tal No No Palabras bonitas Obviamente Extens Supongo que Extens Es que Es que tenía Es que tenía Es que tenía Vale Vale O sea Que no es No es que terminase contrato Claro Yo por eso No estaba tan atento A lo que pudiese pasar Con Ben Healy No me sonaba Pero bueno Me parece un movimiento Inteligente Education First La verdad Me parece un movimiento Inteligente Es verdad que Education First Esta temporada Ha dado un salto Adelante Guapo Yo creo que están andando Bastante bien Como equipo La aparición De un tipo Como Ben Healy Es también Bastante Bastante importante Para el equipo Y Ya os digo Es un movimiento Inteligente Porque Sabéis Que no existen Las cláusulas En el ciclismo Es decir Que es muy complicado Que un ciclista Que tiene contrato En vigor Salga de un equipo Para irse a otro Es muy difícil Porque no existe ¿No? El concepto El concepto Cláusula No existe No quiere decir Que no se pueda hacer Pero no existe Entonces Bueno Todo este tipo De movimientos En los que Alguien Antes de terminar Contrato Le presentan Una renovación O una extensión Del contrato Pues como que Te asegura Un poquito El que te lo vas A quedar Unos años O el que Si alguien Quiere venir A llevarse a Ben Healy Va a tener que pagar Más pasta De lo que tendría Que pagar Si está libre Obviamente Si acaba contrato Así que Bueno Es Es una noticia buena Para Education First La verdad A ver que puede hacer También Ben Healy En lo que resta De temporada Y a ver En que evoluciona Ben Healy Porque el dijo Que le gustaría Ser un corredor Como de grandes vueltas Y tal Y Más escalador Es verdad que Ganó Luego fue segundo En Bérgamo Estuvo tres días En fuga Tal A ver por donde va Este Perfil de corredor Tan Extraño La verdad Encima de la De la De la bicicleta Supongo que haga Lombardía Si Supongo Supongo que haga Lombardía Pero no sé muy bien Que 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 hay Eh Parece que hablas Como si la extensión No haya supuesto Una buena subida De salario Del corredor Se lo quedan más tiempo Pero Con seguro Claro 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 Si si Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Porque no Porque no he dicho El mundial Si el mundial puede ser Un buen objetivo La verdad Más cerquita de casa Eh Si si claro Hombre Obviamente Pero eso Pero eso Juan Eh No O sea Yo no hablo Me refiero Eso es una cosa Que tiene que negociar Ben Gili O sea Si Ben Gili Renueva Hasta 2026 Con Education First Cobrando lo que cobraba Antes de esa temporada El que es gilipollas Es él Además Quiero decir Ha hecho un temporadón De locos Termina el contrato En un año Va a tener novias En todo el pelotón Y si no renovas Mejorando tus condiciones Pues es que eres un idiota O sea No hay más O sea Es que Eso ya No depende de mí Ni de nadie O sea Eso es Negociar Puro y duro No puedes No puedes renovar Años de contrato Con un equipo Sin mejorar tus condiciones Eso es así Yo si no veo Un movimiento gordo De Ineos Me creo que hayan Cerrado el grifo Después de ver Que no pueden conseguir A los capos del pelotón A ver Se ha apagado Se ha apagado esto ¿No? ¿Por qué se ha apagado? A ver ¿Os habéis dado cuenta De cuando se ha apagado eso? Sí, sí, sí No O sea A ver También te digo Obviamente Es algo Siempre Más favorable Para el equipo Que para el corredor En el sentido De que no sabemos Hacia dónde va a ir Ben Healy Como corredor Y a lo mejor Ahora tiene un salario X Y habrá afirmado Que si gana X objetivos Sube su salario Pero obviamente En Education First No le van a pagar Lo mismo que le pagarían En Ineos Entiéndeme Entonces pues bueno Siempre es una mejor jugada Para el equipo Que para el corredor Eso está muy claro Lo que pasa es que También el corredor Entiendo que quiere Buscar más seguridad Que el riesgo ¿No? Es lógico Entonces bueno Es una ahí Un tira ahí aflojo Eh Digo que en el En el Si es cuando Dejo de prender Claro Si si Totalmente Mejor respuesta imposible Eh Digo que en el caso De Ineos Eh No sé O sea Tampoco lo veo No les veo En una situación Tampoco muy peligrosa ¿No? O sea Les veis en una situación Muy muy peligrosa O sea Obviamente no tienen A uno de los grandes Capos del pelotón Eso está claro Pero tampoco han hecho Nada por intentar Bueno nada Supongo que no han hecho Mucho por intentar Retenerlos O sea Se les ha ido un carapaz No han hecho nada Si se les va un Carlos Rodríguez No han hecho nada Vienen de hacer podio En el Giro de Italia Eh Apostarle a mucho Talento joven No sé Tampoco Se fue Adam Yates También No sé Tampoco No sé Tampoco lo veo Pero Pero O sea Es extraña La planificación Sí Pero No veo que Tampoco Estén En un momento O sea Obviamente Las grandes vueltas Pues 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 han perdido Han perdido Sobre todo A los favoritos De salida ¿No? Eso sí que lo han perdido En el objetivo De las grandes vueltas Pero no sé Es que han dejado marchar A Dylan Bambarle Por ejemplo También O sea Supongo que A algún motivo Tiene que haber Detrás de todo esto O sea Que en un mismo año Salgan del equipo Carapaz Yates Y Bambarle O sea Supongo que alguna Que alguna explicación Tiene O sea O están O han cambiado El presupuesto O están Esperando Otro tipo De No sé De Respuesta De los corredores Pero Pero Supongo Que Que Tiene alguna respuesta Porque Si no El camino Se entiende muy mal Yo os decía ayer Que lo de Que lo de Rocklitz Viendo un poco Cómo está funcionando Ineos Las últimas temporadas Me encaja mucho Porque Le daría Como explicación A Haber Liberado A ciertos capos Para tener a un capo Un poco más fiable Pero No sé O sea Lo del fichaje De Remco Me parecería Una barbaridad De verdad lo digo O sea No creo que sea posible Fichar A Remco Ahora mismo Creo yo Creo yo Pero bueno Que lo van a intentar Desde luego Como lo intentaron Con Con Van Aert Y ya está Pero Pero sí No sé Tienen a un tal Pitcock Tienen a un tal Arendsman Ahora mismo Tienen en plantilla A Carlos A Teo A Bernal A Daniel Felipe Martínez Bueno No sé Ahí hay Hay cosas O sea No es No es Estar En El mayor nivel En las grandes vueltas Sobre todo Pero es que El top 3 Ahora mismo Son Uno que está en UAE Blindadísimo Y dos Que están en Jumbo Visma El uno Blindadísimo Que tiene que ser Vingegaard Y el otro Roglic Que bueno Que puede tener Su momento O no Así que No sé Solo No puedes quedártelo Por la edad que tiene Necesitas algo más Bueno Pero no sé O sea Me refiero Arendsman Es un tío Que debe ser una realidad Teo Es un tío Que este año Ha dado un paso adelante Muy importante Pero también se está diciendo Que a lo mejor Sale del equipo Con lo cual no lo sé Carlos Obviamente Porque estamos dando Lo de Carlos A Movistar Como Como cerrado Pero Carlos Es uno de los próximos Grandes talentos También del Del pelotón Que puede hacer Un gran tour de Francia Este año Y a lo mejor Luego no sale Es que no No lo No lo sabemos O sea Yo por eso os digo Que todavía con Las Las fichas Que hay encima Del tablero Bueno Yo creo que todavía Tiene ahí Un poco cosas que hacer No, no No tengo No tengo No tengo Información De hacia ningún Hacia ningún lado O sea Simplemente que parece Que es La realidad Porque es el objetivo Por el que van Y van desde la temporada pasada Con lo cual supongo Que lo tienen cerrado Pero no sé Si lo tienen cerrado No sé Si no lo tienen cerrado No sé Nada O sea De información real No tengo ni empuñetera idea La verdad No tengo ni idea O sea No tengo ninguna información O sea Que lo quieren Es verdad Que le han intentado fichar Desde la temporada pasada Totalmente cierto Que lo tengan cerrado Para este año No lo sé Que no lo tengan cerrado Tampoco lo sé O sea No tengo ni idea En qué situación está Supongo Deduzco Por las noticias Pues que es que sí ¿No? Supongo Porque lo dice todo el mundo Pues supongo Que está cerrado Ahora Yo no lo puedo Ni confirmar Ni desmentir La verdad ¿Cuántos sacan Contratos de Movistar? No lo sé La verdad que no lo sé ¿Por qué en el ciclismo No existen los traspasos Entre equipos? Como en muchos deportes Pues bueno Es algo bueno Y malo Tío Es algo bueno Y malo Es algo que le da Más salsa A otros mercados De traspasos Pero le da más seguridad A los ciclistas En este caso ¿No? Porque te quedas ahí En un Con un contrato Y tal O sea que bueno Pero lo que pasa es que se puede hacer O sea es decir No existe una cláusula Que es la diferencia O sea es decir En otros deportes Tú vas Pagas X millones Por llevarte a no sé qué jugador Y lo fichas Aunque tenga contrato en vigor Pero tienes que pagar esa cláusula Aquí esa cláusula No existe Pero Que no exista esa cláusula No quiere decir Que no se pueda hacer A cambio de una contraprestación económica O sea que Entiéndeme No hay una cláusula como tal Que diga Carlos cuesta 5 kilos Pero Si Carlos tiene contrato Y te lo quieres llevar ya Arreglas Y te lo Te lo llevas O sea es la Esa es la Esa es la realidad No hay O sea No existe como tal Pero existe ¿Sabes? O sea se podría hacer Pero bueno Tampoco hay tanto dinero Como en otros deportes En ese sentido Pero bueno No cláusulas Pero sí Tres pasos Correcto Eso es Eso es Eso es Carlos Rodríguez Es el Mbappé de Movistar No jodas Llevan dos años Montando plantillazos alrededor Que lo lógico Es que lo tengan O sea me refiero No sé por qué pensáis Que yo cuando hablo Es porque He hablado con alguien Tengo la información Y os lo estoy diciendo Si tuviese una noticia Os lo diría Tío Os lo diría O sea que No tengo más noticias Lo normal es que acaben Firmando a Carlos Lo normal es que acaben Firmando a Carlos Pero que hasta que eso no pase Y hasta que no sea Real Hasta que no esté anunciado Que Carlos Se va de Ineos Y ficha por Movistar Pues hasta ese momento Carlos es corredor de Ineos Y Ineos Cuenta con Carlos Punto Ahora que Ineos Saben que se va a ir Y ya están planificando Puede ser Pues si no lo sé yo Imagínate cómo está la cosa Hay que ver Dos años Yo no creo que estén Construyendo la plantilla Alrededor de Carlos En ningún momento En ningún momento De hecho creo Que en Movistar Lo que hay Es un Dinero libre Desde Que se fue Miguel Ángel Ló Y desde que se ha ido Valverde Que se puede fichar algo Pero la plantilla en sí Me parece que es la misma plantilla O sea es decir El objetivo de la plantilla Es la misma No hay No hay mucho más O sea es que no No creo que estén construyendo En torno a nada Ni esperando a nada O sea es decir Están Pues quieren fichar a Carlos Quieren fichar a Carlos Por eso no han fichado A otro gran corredor Pero que se les vaya Mateo Jorgensen No es porque no quieran Sino porque no pueden Ofrecerle algo igual A lo que tiene fuera Seguramente Y si se va a Verona No creo que sea Por el hecho de liberar Y traer a Carlos Porque pierdes A un gregario fundamental O sea que No sé muy bien Cómo va la movida Creo que sería un error Que Carlos vaya a Movistar Bueno Eso ya es otro Otro tema Eso es otro tema Eso es otro tema Podrían usar parte De ese dinero Para retener a Jorgensen Eso Sí me lo puedo llegar a creer Eso sí Eso sí puede ser O sea es decir Que Por Traer a Carlos No pueden Meter más pasta En retener a Jorgensen Sí, sí, sí Eso desde luego Pero tampoco Sí, sí Las matemáticas son 2 más 2, 4 La realidad Pero bueno Verona sonaba para Ineos Sonaba para Ineos A ver Hostia, solo estos Tienen contrato Para la temporada que viene Madre mía Según ProCyclingStats Solo Aramburu Guerreiro Lazcano Enric Vinicius Iván y Sergio Tienen contrato Para la temporada que viene Pues si esto es verdad Lo de Formar una plantilla Para que llegue Carlos Es cuanto menos Dudoso Cuanto menos dudoso La verdad Así que No sé Yo veo a la Filip Pero lo de la Filip Lo de la Filip No sé No sé Es que Lo de la Filip Me parece Me parece un poco Que no te digo yo que no O sea Por 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 Sueño de Eusebio De intentar firmar a la Filip Pues hombre Pues siempre ¿No? Intentas Pero No sé No sé No sé No sé No sé Es que es como Un fichaje Que a todas luces Está fuera del Del alcance Creo De Movistar De Movistar No sé O sea Como que A la Filip Que a la Filip Que a Movistar Que no niego Que lo puedan hacer Un presupuesto Como mínimo Interesante La verdad Me da la sensación Me da la sensación Pero bueno A ver qué pasa Por cierto Hablando de De AG2R Ha salido una noticia Hoy Que me ha parecido Interesante La verdad No estaba yo Al tanto de esto No lo tenía yo Muy Muy fichado Esta 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 cosa Pero Dice AG2R Que en 2024 La Federación De Ciclismo De Francia Va a establecer Un nuevo modelo Como por un Sistema De entrenamiento Integrado No sé Qué llaman aquí Eh Bueno Qué van a hacer Que Lo que viene siendo France Ciclism Lo que va a hacer Es sacar un equipo Juniors Punto Que no tenían Un equipo Un equipo De chavales Y que AG2R Va a sacar adelante Un O sea Va a tener Como toda la estructura Digamos Eh Va a tener toda la estructura Va a tener el equipo Voltour Equipo continental Y equipo junior No funciona el enlace Pero bueno Eh No sé Interesante esto Eh Interesante Va a sacar el equipo Continental En 2024 Para tener toda la estructura Y hacer que los jóvenes Puedan subir escalón Hasta el equipo Voltour Eh Ni tan mal Esto me parece interesante Y me parece que es algo Que debería ser obligatorio Para 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 todos La verdad Para todos Pero si está Movistar jodido De patrocinadores Como va a fichar una estrella No sé si es Más fumada eso O los que decís Yo no quiero a la Filip Eh Bueno Ya Sí No sé También te digo Es que no sé El tema de los presupuestos Eh Porque el otro día También Os diré Que en el tema de presupuestos Escuché en una entrevista Porque la semana pasada Hablé con la gente de Caja Rural En el canal de La Vuelta Con Con Juanma Que hizo alguna Alguna declaración Alguna declaración importante La verdad Y Y Y Las podíamos escuchar Algún día De hecho Pero Eh Escuchando entrevistas previas Que había hecho y tal Se quejaba de que muchas veces Se hablaba de que el presupuesto De Movistar era muy pequeño Y tal Pero que realmente El presupuesto de Movistar Eh Que es una cosa que hemos dicho Aquí varias veces Es media tabla Es decir Que Movistar Tiene más posibles Que otra parte De Del 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 Pelotón World Tour O sea que también hay un poco Ahí como de discurso De Sabes Que no son Que no son los últimos De la Del Del World Tour Ahora que no No sé si ser tabla media Te vale para Para fichar a una a la Filip Obviamente Que es top mundial Pero Pero bueno Eh Obligatorio Si Yo si Yo si Yo 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 lo pondría obligatorio La verdad Yo lo obligaría O sea ya que es una liga cerrada Lo del World Tour Ya que es una superliga Que han creado ellos Y a la que no dan acceso a nadie Y que ellos ponen sus propias Normas Y todo Yo les obligaría A como mínimo Tenerse Ese Ese compromiso Con el desarrollo De los jóvenes La verdad Lo digo Total Y como lo pienso La verdad Eh En los vídeos de Ordórica Cuando van a supermercados Compran primeras marcas Pues eso Ya está Que tienen mucho presupuesto Eh Más presupuesto Que Education First La verdad que no lo sé Es que no lo sé Es que Honestamente No No lo sabemos Ni no lo podemos O sea a ver Por poder saber Por poder saber Se podría saber Pero tendría que tener Muchos contactos En muchos equipos Para que te den el permiso Para desvelar El presupuesto De cada uno de los equipos Y poder contarlos Sin problema Eh Así que la verdad Que no lo sé No creo que estén Muy lejos Honestamente No creo que estén Muy lejos Eh Puedes tener a Julian Pero lo mejor Tienes que quitar Enrico Carlos De la ecuación Eso es lo que os digo Eso es lo que os digo O sea para mí Eh Creo que juntar A los tres Ya es un presupuesto Bastante 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 Top Eh Que igual me voy a estar Por su forma de correr No es muy atrasivo Bueno Eso ya es otro tema Joder ya Pero de esto Y de esto te fías Y de esto te fías Ricardo De esto te fías O sea Nos fiamos de esto Porque si nos fiamos de esto Movistar es Eh Con 20 kilos 1 2 3 4 5 Es el quinto equipo Con mayor presupuesto O sea De verdad te fías de esto O sea Estás Estás Queriendo decirle a la gente Que Movistar solo tiene menos dinero Que los tres grandes Y los dos equipos franceses Entonces O sea Si esto es real Eh Los 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 problemas Chente dijo En inicio de temporada Que contaban con el quinto presupuesto Del World Tour Si Yo creo Yo Vamos Si esto es real O sea No lo sé No tengo ni puñeta la idea Si esto es real Los problemas son Mucho más graves De lo que yo pensaba Honestamente Si esto es real Los problemas son Mucho más graves De lo que yo pensaba Eh Porque no tiene No tiene No tiene sentido O sea No tiene sentido Ninguno No tiene sentido No tiene sentido Eh Hazte del Jumbo Correcto No tiene sentido No puede tener Jumbo el equipo que tiene Con 5 millones más que Movistar No sé Es que si no Movistar No sé No sé a quién Están No sé a quién Le están pagando La verdad No No puede ser No puede ser Pero bueno No sé Es que este tipo de tablas Es que son muy complicadas Tío La verdad No Pero que sobrepague A gente como Enric Por mucho que sobrepague No No hay No No es posible No es posible No es posible Eh Si no No el problema Lo tendría Lo tendría Si correcto Además eso Eh 20 kilos más Eh Ineos Que Jumbo Visma También sería un problema También sería un problema También sería un problema Ahora Con la mitad Pasa un verano de escándalo Hombre Si nos dan a nosotros La mitad del presupuesto Para hablar bien de ellos Vamos Yo encantado Eh Según otras webs Movistar 17 kilos Si no es Tanto que Movistar Tenga 20 Entendedme Movistar puede tener 20 kilos Si no digo que no Tenga Movistar 20 millones Si no digo por eso Pueden ser 17 19 Pueden ser por ahí Si para mí el problema Está en Estos equipos de por aquí abajo Que tienen menos Y estos equipos de por aquí arriba Que tienen más Eso es la O sea No sé Un equipo Como Astana Que tenga menos Me lo creo Como Cofidis Me lo creo Como Alpecin Lo dudo bastante Como Quickstep Lo dudo en serio Como Bahrain Lo dudo en serio Como Bora Lo dudo en serio Como DSM Pueden estar parecidos Education First La mitad de presupuesto O sea La mitad de presupuesto Education First Que Movistar La mitad de presupuesto Y tienen El doble De corredores estrellas O sea Esa es la cosa O sea Que Movistar tenga 20 No lo dudo Pero que no hay 5 millones Con Jumbo Ni O sea Que Jumbo Y estos están todos aquí arriba En 50 kilos Fácilmente La verdad Esa es la sensación Que me da Pero bueno Estas tablas siempre dan Para la polémica Pero yo No las doy Ningún tipo de De realidad Nunca La verdad Hicieron una reducción Este pasado offseason Y recortaron a la mitad El tema de los sueldos De staff y directivos En relación a la baja Si puede ser Puede ser Que haya habido Recortes Pero O sea Me estás diciendo Que Que Renko Benepul Se lleva El El Que Se 60% Del presupuesto Del equipo Es que no sé Cuando cobraron Renko Pero es que Renko Tiene que cobrar Más de un millón De euros Obviamente Si pero Porque esto Lo cogen todos De Ricardo Por Dios Vamos a Vamos a A ser Honestos Con este tipo De noticias De este tipo De webs Ven una noticia En un tweet En no sé dónde Y te sacan Una web Una noticia En la web Como si fuese oficial No han comprobado Han hablado con nadie Y no conocen A nadie Del pelotón O sea Es decir Estas webs Ponen estas noticias Y tío Yo también Puedo decir No Movistar Tiene El quinto presupuesto Ala Venga ya está Y alguien va a decir Oye Como ha dicho El lapide Puerto Que tienen El quinto presupuesto Para adelante O sea Fuente La del agua Del pueblo Tío Tengo una pregunta Con todo lo que gana Un Pogacar En victorias al año ¿Recupera el lugar De sus inversiones? Recuperar No creo No creo Recuperar A ver Con Con las victorias De Pogacar Imposible Solo por lo que cobrará Pogacar Yo creo que no Recuperar No creo Que le salga rentable Sí Pero Pero bueno La diferencia Del salario Entre Remco Y más No es tanta No tengo Ni idea Tío No tengo Ni idea Porque no sé Lo que cobran Tío No tengo Ni Ni idea O sea No tengo ni idea Salario base Me refiero Es que no tengo Ni idea Tío No tengo ni idea Supongo que Enric sea El mejor pagado Entiendo Ahora mismo De Movistar Pero Estará Mínimo La mitad Del sueldo Por ahí A lo mejor Yo haría una tier list De salarios totalmente inventados Y la publicamos Lo de Alpecina Es impresionante Dejaron ir a Vine Por darle más pasta Para proteger a los demás Pues supongo Supongo Bueno También es verdad Que a todos Les pasa un poco Lo mismo Es decir No podemos Eh Eh Que no podemos Pensar O sea Me refiero Al Alpecina Le puede pasar Lo mismo Que le puede pasar A Movistar Con el tema De Jorgensen Es decir Que si te viene UAE Con un Dineral Por llevarse A J. Vine Y tú no tienes Con que igualarlo O no te O no te Apetece Hacer ese desembolso Para igualarlo Pues lo dejas Más chato Si no recuperan Si no recuperan Sus inversiones No 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 Pero digo que no Recuperan No Pero la O sea La pregunta era Con las victorias De Pogacar O sea Supongo que decía Con el dinero Que gana por premios Pogacar por ganar Eso no le da Luego Que sea rentable Si si Desde luego Desde luego Eh Ah si 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 Hombre Pues por supuesto Por supuesto Para mi Está muy bien hecho En el caso de Alpecin Muy bien hecho Muy bien hecho Porque son un equipo Que tiene otro tipo De intereses Creo yo Creo yo Creo yo Los avales que hay que Dispositar en la UCI Están en función De los presupuestos De los De los equipos Si Si No te digo yo Que Que se pueda Intentar sacar O sea No sé O sea Puedo incluso Intentar preguntar A ver si lo Si lo dicen Pero me O sea Honestamente De verdad Os lo digo No O sea Si Si es cierto Que Movistar Tiene el quinto Presupuesto Y encima Que no está tan lejos De equipos Como Jumbo Bisma O UAE El problema Es Vamos Para cerrar El equipo Mañana Directamente Esa es la Esa es la Esa es la realidad Esa es la realidad Pero bueno Eh Nada Que voy a salir De este tema Porque al final Es que es un Es un Es un bucle Porque no No puedo Aportaros Nada Eh A ver Otra web Claro Claro si Mira esto Esto por ejemplo Claro Y esto Y Es que Es que esto me parece un poco De verdad Según esta Es que esto Fuente Fuente Casi Cibeles A lo mejor También O Es que no lo sé No sé Que en realidad Le puedo dar a esto Aquí dice Que 2023 Ineos Entre 45 Y 50 Soudal Entre 30 Y 35 Jumbo Entre 20 Y 25 UAE 18 20 Bahrain Entre 15 Y 20 Trek Entre 15 Y 20 DSM Entre 15 Y 18 Bora 15 14 16 Astana 14 13 15 Movistar Fíjate Aquí Movistar Aparece el 11 Es que No sé No No O sea Me refiero No No tengo muy claro No tengo muy claro No tengo muy claro No tengo muy claro Eh Quick Eh ¿Eso qué es? Silent is totalmente inventado Ah Vale 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 Eh Que desde que se fueron Valveres y por mal Les sobra pasta Sí, sí Bueno Pero Escúchame Pero que les Que les sobren pasta No quiere decir que tengan 20 kilos O sea Vamos a ver Bueno Es que esto es un debate inocuo La verdad Quiero salir de aquí Eh Sí, sí Palco O sea Palco 23 Está bastante bien Para todo el tema De materia económica Eh Que no es No es solo que tengan dinero Y no lo estén gastando Si 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 Luego todo el dinero No es solo en corredores O sea Entendedme Que no es 20 millones Y divides 20 millones Entre 30 ciclistas Que es que no va un poco por ahí Que hay que pagar un montón de cosas Luego dentro del equipo Pero Eh Que Que si Movistar En clave presupuesto Estuviese A 5 millones Solo 5 millones Entre 20 y 25 de diferencia De Jumbo Visma Lo Eso quiere decir Que tendrían La capacidad presupuestaria En el tema de ciclistas De estar Muy cerca De una plantilla Como la de Jumbo Como la de Ineos O como la de Lua O sea Es decir Que no es que Estuvieran peleando Por tener a Carlos O sea Es que Podrían tener Un equipazo De estrellas O sea Es que no No tiene más Esa es la Esa es la La realidad Así que No sé O Rodríguez Estaba preparando Un vídeo Con el CEO De Abarca A ver si dice Algo ahí Pues mira Oye A ver si Ahí lo podemos Si no Se lo diré Que lo comenten A ver que A ver que pasa Eh Digo Que lo último Que quiero comentaros Hoy Eh Si es verdad Que se lo digan A Euskaltel Correcto Que les han robado Las bicicletas Y cuidado Eso Eh La última noticia De hoy No No recuerdo ya Si es el primer equipo Que ha dicho El equipo del Tour O ha habido alguno ya Que se ha saltado Eh A todos los demás Ya ha sido Ya ha sido Antes Pero El 1X Que va a ser un equipo Que vamos a disfrutar Yo creo que bastante En el En el Esto en el Tour Eh Ha sacado el equipo Con Eh Christoph Tobias Haaland Johannensen Thorstein Traen Rasmus Thiller Soren Warnshold Eh Jonas Gregar Jonas Abrahamsen Y Anton Charmin Buen equipo 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 Que va a ser Que va a ser Bastante divertido Creo La verdad Diría que Candidatos a ganar Alguna etapa Yo creo que lo Pueden conseguir La verdad O sea Supongo que Con Christoph Vayan a pelear Esos días Al sprint En el caso En el caso de Christoph Me parecería Difícil Que Consiguiese una victoria De etapa En este Tour Por lo que hay Un poco de sprinters Y tal Pero con gente Como Como Thorstein Traen Rasmus Thiller Warnshold Y demás Pueden buscar En fugas O en días Un poco Un poco Más especiales Pueden buscar La opción De una victoria De etapa Que creo que Sería El objetivo Y luego El tema De la general Pues La verdad Que ha hecho Johannensen Décimoquinto Fue tercero En esta etapa Del Del Dauphiné En la de Salim Levent Didein Noveno Noruega Tal No lleva La mejor temporada El año pasado Lleva bastante mejor Lo que pasa Que a lo mejor Ha estado ahí Un poco Como preparando El 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 tour Y luego está Thorstein Traen Va claro Espérate A ver como ponemos esto Thor Ahí está Eh Que viene de ser Octavo en Dauphiné Décimo en el tour De los Alpes Está haciendo mejor temporada Este que Yo creo que van a ir los dos Eh Honestamente Y No sé si Buscando No sé si buscando Los dos La general O a lo mejor Uno 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 buscando Buscando la general Y otras etapas Pero Pero bueno Eh No sé dónde llegará Pero tiene nombre De que se va a comer el mundo La verdad que sí La verdad Tobias Haaland Johanensen Mola muchísimo Si Si gana Una etapa Lo que sea Es un nombre Que vende una barbaridad Eh Así que Bueno Tiene un equipo interesante De verdad Lo de Lo de Thorstein Traen Y Johanensen Ahí centrado más En las montañas Y en todo lo que puedan hacer En la clasificación general Lo de Tiller Warenshol Kristoff Gregor Tal Toda esta gente En Tom Charming Para las fugas Y las victorias de etapa Me parece un equipo interesante Eh Si si cambian el Mayotte El Mayotte es este Hostias tú Como suena esto Madre mía Me quedo sordo Esta es la presentación Que ha hecho el equipo Noruego Esto me van a meter aquí Un copyright Que me van a matar La gente del 1x Muchas gracias Voy a bajar el volumen Porque El vídeo es súper emotivo Súper Épico Súper Maravilloso Pero me van a Me van a matar Con el copyright Eh Ahí está Rasmus Tiller Rasmus Tiller Puede llegar con Eh O sea Cuando ha sido el campeonato Nacional Va a llegar con el Mayotte Si no Al Tour Supongo que si Porque se ha posado aquí Supongo que sería De los de inicio de temporada Este vídeo Que lo han grabado En un día De entrenamientos Eh De locos Hay gente que tiene mucho talento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno igual es que hacía frío Donde estaban entrenando Hombre Igual es que hacía frío El de campeón de España Va a estar chulo Va a estar chulo Creo que es un equipo Que vamos a disfrutar mucho Me alegro mucho De que hayan tenido La invitación al Tour Porque fíjate que es difícil Para un equipo Que no es del país En el que se celebra Una gran vuelta Conseguir una invitación Y conseguirla al Tour Eh Pues me parece Me parece algo Bastante bastante Top La verdad Eh Así que nada Familia Eh Vikingos Bike Eh Que nos vamos Nos vemos mañana Mañana jueves A ver que Que comentamos La verdad Porque ya sabéis Que está siendo una semana Un poquito así Más relajada Más de De debatir Sobre Cosas imposibles Y También nos divertimos Con eso Así que nada Que nos vemos mañana Diez y media de la mañana Tomando café El viernes es la crono De los nacionales Así que A ver si podemos contar Con alguien mañana Y si no Pues nos vemos A las diez y media Aquí en el café Mañana por cierto Eh Mañana por cierto Directo de la vuelta También por la noche A las nueve de la noche Así que lo Lo comentamos mañana Eh Si si Lo hemos comentado Ayer estuvimos viendo Los ocho Pero nos dijeron Que no era real Que han Han hecho fotos A más corredores En una concentración En los Pirineos Veremos a ver que pasa Eh Nos vemos mañana Diez y media de la mañana Un abrazo grande Chao chao Chau ¡Gracias!